Falta de promoción disminuye el interés de los jóvenes en el trámite de la Cartilla Militar. La encargada de la Oficina de Reclutamiento para el Servicio Militar, Gilda Sosa Rojas, dio a conocer que hasta la fecha solo se han inscrito poco más de 100 jóvenes en la clase vigente 94 de 200 espacios destinados para hacer el servicio militar, cifra que en comparación con otros años ha venido disminuyendo considerablemente. Bueno, pues mira, este año estaba muy bajo. Hasta ahorita nada más íbamos 110 inscritos de 200. ¿De 200 lugares? De 200 lugares, exactamente. ¿Y usualmente cuántos han nacido otros años? 300, 350. Exactamente, sí, los jóvenes de este año están menos interesados. Solo vienen a preguntar los requisitos, pero ya no regresan con sus documentos. Pues nos quedan dos meses, exactamente dos meses para concluir. ¿Y el trámite sencillo es fácil? Es sencillo, es nada más original y copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, las fotos que se piden para cartilla y el comprobante de estudios, o sea, el certificado de estudios terminados. Exactamente. De hecho, sí son más remisos los que vienen por la información, pero tampoco regresan. Y los jóvenes de 18, pues menos. Sí, de preferencia sí, tienen que cumplir los 18 años, porque son de la clase y remisos. Entonces, cumpliendo, o sea, esta clase que estamos terminando es la 94. Para el próximo año, los jóvenes nacidos en 1995 ya pueden venir a solicitar su cartilla militar. Sosa Rojas añadió que esta situación apunta al cambio que se dio en la guarnición militar del encargado de servicio militar, el cual en años pasados se daba la tarea de ir a las escuelas de la localidad para la promoción de este requisito, y es cuando había más respuesta de los jóvenes. Sin embargo, al dejar de acudir en las escuelas este año, dijo que sí se ha reflejado el poco interés en realizar el servicio militar. Mire, lo que pasa es que nos cambiaron al militar responsable de la junta de reclutamiento. El anterior, él iba a las escuelas, a las escuelas a promover, entonces por eso venía, había más afluencia de los jóvenes. Pero con este, pues no, siento que este año no se le dio la promoción que se le debía de haber dado. Ah, correcto, eso está afectando entonces. Eso está afectando muchísimo, sí. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.